o sea fuente wow qué bonito vienen cuantos me gusta me gusta es como dibujito de creo que por la ruta equivocada espera dónde es no no es para acá no por acá tampoco wow esto examinar la tienda del hombre misterioso no sé cuándo volverá tipo se fue a colapsar cuáster la aunque a uno de aquí es para acá para acá para acá para acá y es según el jipe doctor shu según tiendas doctor shu civil corporation no aquí oh clínica pues claro claro doctor shu la clínica de la salud ok hablamos español doctor shu hello mister doctor hey welcome to portia I'm pretty much the only doctor I'm pretty much the only doctor so come see me when you need to heal up or buy health items here have these as a welcome gift doctor shu hey te doy la bienvenida a portia no hay más doctores por aquí así que venga a verme cuando necesites cubarte o comprar objetos de salud toma llévate esto como regalo de bienvenida hey yo también soy doctor bueno soy investigador de ruinas y cosas así misteriosas si yo soy doctor unas hierbas se fuma doctor bueno es algo naturista hello mis ok mi jugo voy a mi jugo y mi mano hey déjeme salir solo me quedan dos más ya está oscureciendo oh oh hello wow wow que hermosos y grandes y hermosos ojos que wow yo creí que este era un juego para niños wow ok ah y tu quien eres yo soy este soy de su juego digo tu futuro digo este ah quien eres tu hablar las bacterias se propagan con facilidad en esta situación tienes que cuidar la higiene personal ay donde me baño ah ya estaré sabes que que tal si platicamos después cuando tenga una tele y vemos netflix que te parece eh vámonos no hay nada ok vámonos vamos hay que terminar esto me falta Sofía 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 quien es Sofía rápidamente ah mapa mapa acá tienda de la granja mmm el alcalde de la granja ok ok listo ya voy ya voy ya voy ya voy no apaguen todos no cierren no cierren ya casi iba uff 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 imagino que aquí rojo Sofía ah cerraron ok chavos yo creo que es hora son las 20 son las 20 esta gente se va a dormir temprano pero yo también es un buen día toda la mañana sale por mi ventana el señor sol uff 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 gracias a aquí es ah por donde oh allá señora 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 Sofía señora Sofía señora Sofía si 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 tienes alguna necesidad de alimentos de comida o seeds puedes venir por aquí déjame dar algo como un regalo de bienvenido ok hello me alegro de conocerte si necesitas comida o semillas pásate por aquí vale toma deja que te dé un regalito de bienvenida oh abuela uuuh leche relación de 10 experiencia 55 puntos perfecto ah que más me falta mmm veamos mapas me falta solo este ok y ya listo si me falta solo espera hay dos vamos vamos rápido vamos rápido casi ya casi ya casi llegó ya casi llegó ya casi llegó uuuh llegué no espera tú no eres quién eres tú ah Teddy no esta es la misión ok 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 donde está según el puntito hay caña de pesca caña de pesca abandonadas ruinas veamos supuestamente un vídeo hola primero ruín 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 que no vuelvan y no rastro Cuando entres, te daré el jetpack y el Scanner. Reliquias antiguas muy fáciles. Mis recursos infantiles son mucho más fáciles cuando tienes estos equipos. Cuando llegues, te necesitas de volver, ya que son muy raros. Porque son muy raras. Oh, jetpack y un buscador. Este otro detrás de mí es un ruino abandonado. No hay monstruos ni robots en allí. Solo recursos y reliquios como piedras. Todo lo que encuentras en los ruines es tuyo para mantener. A menos que sean armas antiguas. Entonces, debemos enviarlos a la iglesia para destrucción. Como piedras de poder. Cualquier cosa que encuentres en las ruinas es tuya. Excepto si son armas antiguas. Esas hay que dárselas a la iglesia para que las destruya. ¡Ah! Ok, hay que... Con las leyes de... Ok. Armas. No armas. Entiendo, entiendo. Ok. Estoy terminado. Que te inviertas y ten cuidado. Space. Uh, ok. Se me van a cobrar una cuota. Encargo del crimen o de comercio. Vendiendo directamente sus productos y tiendas. Ok. Ok, chavos. Yo creo que... Voy a... Compritar recursos. Ya son las 12. Hey, pasajero. Hey, pajero. Digo, pasajero. Mars. Wow, ok. Ok. Ah... ¿Qué hacían ustedes dos allá adentro? Le voy... No, no le voy a hacer a tu esposa. Sucio. Ah... Ok. ¿Sabes qué, chavos? Nos vemos. Voy a hacer... Ah... Conseguir recursos. Así que... Ah... Para... Hacer dinero. ¿Sale? konnte 2004. Kour drivers. No... Kour... Apapos. B beautiful´s hacer. ¡Nos vemos! Quizou. には... ...מ попадas... 늠� Shot. Torm. Sin. Vasas. Ya ves. Ponav nuestros hijos. ¡Abrete! Sumo de albaricoque Más dos Wow Uh, ¿qué es esto? Vamos a ver Uh, perfecto Push back forward back ¿Cómo le hago? Atrás, adelante, atrás, adelante Adelante, atrás Adelante, atrás Adelante, atrás Más adelante, más duro Más duro Hasta arriba Atrás Adelante, atrás Adelante Y ¿Cómo brinco ahora? Quiero brincar Quiero brincar Ok ¿Cómo ves algo? Ok, ya Ya Espacio Ya Ok Ok Ya Ahí está, listo Uh, fue emocionante ¿Qué? Ah ¿Qué es esto? Centro de investigación Ah Pero ahorita no estamos Eh, en, en, en misiones Tenemos que seguir buscando madera Y colectando y hacer dinero Bueno, ya among 품 Estos Hum Un 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 Gracias por ver el video. 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 There's a lot of difference between Minecraft. Well, there's a lot of difference. As you can see, it seems that this was built under a new building. I heard you're from Barnarok. It's a lot more humid here in Portia. Have you got used to the humidity here? I heard you're from Barnarok. I'm from Veracruz, Mexico. There's a lot of humidity here in Portia. Are you used to the humidity here? Uh, no, no, no. It's dry, no? Okay, no? Yeah. 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 That's all right. We have a recipe here to help cope with the humidity. Just use some milk, golden salmon, and salt to make the creamy salmon stew. Just use a little bit of salt, salt, and salt to prepare the cremoso of the salmon. El guacala. Espera, espera. El salmón. Con salsita roja. El verde. Okay. Okay, okay. Gracias, Dr. Shu. Dr. Shu. Oh, se vino. Visita médica directa hasta mi casa. Fantástico. Okay. Esto sí es servicio de... A ver, ¿qué es esto? Tenemos un anuncio importante en la reunión de esta noche en la Plaza Pish. Intenta acudir a las 19 en punto de Carl DeGale. Okay. Uh, oh. Okay. 19 en punto. 19 en punto. Ya estaré ahí tarde, como siempre. Ah. Okay. La misión de hoy va a ser... es importante. Hoy vamos a... Oh, esperen, esperen. Ah. Déjame ver. Rápidamente. Misión, misión. Tengo caña de pescar. ¿Dónde está este tipo? A caña de pescar. Okay. Construye un puente. Caña de pescar. Okay. Listo. Ahora hay que buscar a este cabrón. Allá. Hacia donde está la flechita dorada. A ver, ya que vamos de camino. No, es para... para acá. Espera, espera, espera adentro. Espera adentro. Okay, chavos. Nos vemos con... La... No sé quién sea. ¿Cómo se llama el gordito este? El que tiene siete hermanos. El que... Su papá nunca se puso condón. Hello. Okay, no, no, no. Ah. Imagino, ¿no? Espera, ¡alto! Mapa. Está acá... Puente. No, aquí no es. La caña de pescar. Aquí. Okay. Listo. Hasta aquí anda de compras. Son las nueve quince. Sangua. Aquí está. Hey, que guá. Oh, esto es una ropa malvada. Gracias un montón, amigo. Bien. Aquí. Tengo una ropa extra. Tal vez te disfrutas de pescar tanto como yo. Con aceite. Okay, okay. Hoy... Hoy vamos a hacer la misión. La... La misión que requiere. Tal vez. Que es... Misiones. Inventario. Okay. Misiones. Una misión principal. Que es la del puente de... Aisla Ambar. Sí. Fabricante de muebles. ¿Sabe qué? No. No, 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 no. Vamos... A platicar... Las cosas de los dos. ¿Dónde está? Cuerpo civil. Aquí. Enviar. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Oh, pero antes... ¿Dónde salió este tipo? Este. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo compro? A ver... Dividir. Comprar. Vender. Comprar. Sí. Confirmar. ¡Tarán! Listo. Gracias. Gracias. A ver, veamos. ¿Personaje? No. Inventario. Aquí está. ¡Tarán! ¡Ajá! ¡Tengo luz! Confiésalo. ¿Quién te la vendió? Paulé. ¡Hombros! Vamos a explorar. Con permiso, con permiso. Queda bien que tengo la luz prendida. Ok. Ok, chavos. Ahorita nos vemos en... La mina de exploración. Sí. Vamos a escarbar todo lo que necesitamos. ¡Oh, alto! ¡Ah! 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 ¡Uh! Aliño de ensalada. ¡Uh! Una ensalada para... para... para toda mi comida. ¡Ahí hay otro! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo llegamos? ¡Ah! ¿Cómo llegaremos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Las doce! ¡Me faltan... siete horas! para la reunión... con el alcalde. Eso es todo, cabrones